Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos. Otra vez Juan Collado vuelve a ser noticia una vez más. Ahora, a través de Yadira Carrillo, esa actriz de Televisa, la cual fue a llorar ahora sí a los medios de comunicación afuera de Santa Marta, Catitla, ahí donde está la Mataviejitas y donde está varios personajes, ahí varias finísimas personas, dicen ahí dentro de ese Cerezo, se podría llamar Centro de Arreadaptación Social, en la cual fue a llorar que dice que tiene 50 perros y que no tiene para darles de comer, ya que Santiago Nieto le congeló todas sus cuentas a su marido. Martes, jueves, viernes y sábado creo que dice que son los días que visita a su marido y en lo cual ya no haya que hacer con esos 50 perros. Es la nueva estrategia que están usando ahora sí todos estos personajes nefastos como la Chayo Robles y como Juan Collado, causar lástima. Es que quieren crear una conmiseración hacia ellos, que los jueces lo hagan por ahora sí, por una humanidad que los dejen salir, que pobrecitos de ellos. Pero cuando se burlaban de nosotros los mexicanos, cuando paseaban en carros machuchones con guaruras que pagábamos nosotros de nuestro erario, sí, de nuestros impuestos. ¿Quién? ¿Cuándo se preocuparon por nosotros esta bola de pillos? Ahora resulta que saca a los perros y los pone por delante para causar lástima. Pues que no tienen grandes amistades con recursos económicos como Romero de Champs el día que lo detuvieron al señor. ¿Quién no puede ir con Romero de Champs a pedirle que le mande 20 trailers de alimento para perros, 20 veterinarios y todo lo que se necesita? ¿Quién no tienen todo el dinero del mundo que se robaron esta bola de bandidos amigos de su marido? Y todavía nos vienen a pedir y a llorar que nos conmiseramos de ustedes. Pero vamos a la noticia para que vea usted las estrategias de esta bola de bandidos que ahora usan a las mujeres como Felipe Calderón usa a su dama para poder hacer otro partido y quiso ser presidenta de la república. Así son estos señores que no tienen los pantalones bien puestos. Se ponen las faldas y mandan a sus señoras esposas. Ahí va a Yadira Carrillo donde dice que tiene problemas para alimentar a sus 50 perros. Vamos a verla. ¿Qué ando haciendo ahí del lado derecho? Ah, no, ese es Walter White. Ahí lo tienen abajo. Mi tocayo. Saludote, mi tocayo, Walter White. Aquí está abajo. Ese. Ese es mi tocayo. Ese que ven ahí. Walter White, mejor conocido como Heisenberg. En la serie Walking Bad. Hay que verla. Vámonos riendo pues a la información. Me distraes, tocayo. Vamos viendo aquí a Yadira Carrillo. ¿Qué fue lo que expresó a los medios de comunicación? Al pie del cañón, así sigue Yadira Carrillo esperando a que se solucione la situación legal de su esposo Juan Collado, quien sigue preso en el reclusorio norte, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Mientras tanto, en cada una de sus visitas la hemos visto tratando de ayudar a los familiares de otros presos. Sí, yo me acerco a las señoras siempre que están llorando, a las muchachas, a todas las niñas, porque están llenas de dolor y están con mucha angustia por sus seres queridos. Sí, es algo que a mí me enseñaron en casa desde siempre. Mi casa siempre estaba llena de gente que iba pasando y tocaban por un vaso de agua. Sin embargo, a pesar de que su esposo es multimillonario, nos enteramos de que ahora que está en la cárcel ya es precaria para la actriz. Yo tengo ahorita 50 perros de la calle desde hace dos años y ahorita me está costando mucho trabajo, por supuesto, la manutención de todos ellos, porque no tienes dinero de dónde sacar para poder mantener a todos estos perritos. Y yo lo hacía de mi propia bolsa, ya sabes de lo que te da tu esposo para la casa. Mi veterinario, porque yo tengo perritos en la casa, mi veterinario ve a estos perritos de la calle y los tenemos a todos perfectos. Ahorita tengo seis con problemas de piel, de sarmita, que no hemos logrado sacar adelante. A su salida de la cárcel, la actriz quiso aclarar que pese a lo dicho por varios medios de comunicación, ella no tiene privilegios al visitar a Juan. Estoy viendo que traes los sellitos que todas las personas que vienen aquí. No tenemos absolutamente ninguna concesión. Si yo tuviera alguna concesión, les juro que no te dejan viva, o sea, la gente, ¿no? No, 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 yo hago fila igual que todas las señoras. ¿De la misma manera también? Sí, claro. Te tienen que sellar, pasas un filtro, otro filtro, otro filtro, te revisan, te revisan, te revisan. Muchas gracias, chicos. Siempre a sus órdenes. Aquí estoy. Siempre. Martes, jueves, sábado y domingo. Aquí estoy para ustedes con mucho cariño. Ideas vestidas. Pues ahí ve usted, amigo de Conexión MX, cuáles son las estrategias de ahora de estos personajes. Causar lástima. Como si no tuvieran amistades, vuelvo a repetir, que tienen grandes cantidades de dinero, las cuales hurtaron del erario público y haciendo tantas tranzas. Y todavía, y todavía siguen haciendo, ya que se quedaron en muchas empresas, las cuales hicieron para un lado la mano de obra, ahora sí, como de los mexicanos, los cuales laboraban como en Pemex, Comisión Federal de Electricidad, maestros del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, de infinidad de dependencias federales en las cuales ellos, esos que había ahí, ahora son los que surten, ahora son los que van y tienen esas empresas de servicio, los cuales proveen de todo lo necesario. Ya no, difícilmente, usted ve en Comisión Federal las grandes cuadrillas, las cuales antes veía usted en la calle muy seguido, hoy ve empresas privadas arreglando los desperfectos o echando líneas como antes. ¿Y quiénes son los dueños de estas compañías? Pues todos los amigos de tu marido. Son con los que debes ir a llorar, no con el juez ni decirle a los mexicanos. Así tienes 50 perritos ahí que no me voy a meter con ellos porque los animales no tienen la culpa. Es más, hasta los mexicanos le podemos llevar bolsitas de alimento a esta señora para que ya no esté chillando y algún veterinario ahí altruista que llegue y llegue y la visite para ayudarle con esa situación. Pero no es necesario, amigos. No nos tenemos por qué compadecer si esta es una actuación más de esta actriz de Televisa. Vuelvo a repetir. Tienen los amigos con grandes poderes económicos. Ahí está Claudio X González. Ahí está Loret de Mola. Ahí tienes a Gustavo de Hoyos. Ahí tienes a Carlos Salinas de Gortari. Ahí tienes a Vicente Fox Quesada. Ahí tienes a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, a todas tus amigas de Televisa, a de la Micha. Infinidad de personas que te puedo nombrar ahorita que te pueden ayudar. Porque ustedes nunca se acordaron de los 60 millones de mexicanos y 20 millones que andan ahí rifándosela entre la pobreza y la no pobreza durante una quincena y otra quincena. Y 11 millones de mexicanos en extrema pobreza, los cuales todos los días salen a rifársela para ver qué van a comer. Esos de extrema pobreza comen una vez al día. Así está tipificado en, ahora sí, en las normas que llevan para poderlos clasificar en extrema pobreza. De una a dos comidas diarias. No tienen seguridad social. Difícilmente tienen para calzado y vestido. 11 millones de seres humanos. Y ustedes nunca se compadecieron de ellos. Al contrario, aumentaban la clase de extrema pobreza. ¿Y hoy quieres venirnos a contar de 50 perritos? Repito, no me meto con ellos. Al contrario, hay que ayudarlos a esos 50 perritos. Pero a los 11 millones de mexicanos, los 80 en total en la pobreza, creo que no se vale y no se vaya en la finta usted amigo de Conexión. Donde esta bola de bandidos que hoy ve aquí, le dieron una suspensión provisional. Esto no significa que va a salir de la cárcel. De tantos problemas que tiene Juan Collado ahorita. Le dan una, le sacan otra. Y ahí son términos leguleyos con los cuales no me quiero meter ahorita porque yo no soy abogadete. Ahí los abogados son los que tienen que dar sus puntos de opinión porque hay cosas que me tienen que traducir. Y no tuve tiempo ya que estoy grabando esto casi en la madrugada. Esta nota ya es en la noche con la cual salió y dice aquí del lado derecho. Creo que AMLO le pido que ponga ojo en este caso. Dice Yadira Carrillo. Ándale, ándale, ándale. Andrés Manuel López Obrador no se mete en estos asuntos. Su trabajo es otro muy distinto al que está sucediendo en el poder. Ahora sí, ahí en el poder judicial. Donde está emproblemado tu madre. La Fiscalía General de la República con Gers Manero, con Santiago Nieto, el que te tiene congelado el billete a tu marido. Porque no había habido. Nada más por eso. Entonces, que no venga con esos teatritos de ponernos a 50 perros por delante para que causemos esa lástima. Y ahora sí, digamos, pobrecito de Juan Collado, que le liberen sus millones de pesos que no robó. No, 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 señor. No, señor, ya basta. Se acabaron las novelas de Televisa. Ahora son series de televisión. Y las series de televisión son la cruda realidad. Donde también nos dicen que ustedes siempre estuvieron en contubernio con el gobierno. Así que no nos vengas a causar lástima. Ve, pídele a todos tus vecinos que vives en una colonia de esas machuchonas. Yo creo que estás con la bodega llena y vas a cuentearnos ahí martes, jueves, sábados y domingos. Vaya allí al reclusorio para que le diga sus verdades a esta, ahora sí, esposa de este tipejo. Dios los hace y ellos se juntan. Vámonos riendo, amigos de Conexión. Suscríbase al canal. Aquí en la parte de arriba, en esta bolita es más fácil. Dele like. Dele like, por favor. Para que este video se vaya para más muros. Vuelvo a repetir, en esta bolita se suscribe más rápido al canal. Si no lo ha hecho, préstale donde está la campanita. Y aquí tiene dos videos para que se mantenga usted muy bien informado. Un abrazote a todos mis paisanos que nos ven desde la Unión Americana y hasta Europa nos vamos. Vámonos riendo, amigos.